La Copa Navideña Uchuma 2023, hoy gracias a la organización de Jaime Huanca. Atención, se proyecta en ese espacio Valverde, Valverde a medio sector, muy bien, sale entre dos. Ahora uno más, coayúa la acción, sin embargo no llega a conectar Chayapa, el Eferico se pierde fuera del campo de juego. Al servicio de costado. Atención, recuperando. Gol, 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 gol. Gol de Bernareso Con la nueve conectó de potente disparo y sorprendido Persi Mamani Y se viene este marcador que lógicamente va a animar este partido importante Por Fabián y Juvenil Opina Ahí está Miguel Calcina observando la acción y lo comenta Y por Pachamama Deportes Sí, tremendo remate, sorprendió el guardameta Mamani Cuando suena el silbato final de esta primera parte de este certamen deportivo Inmediato, dice el señor árbitro El servicio para Fabián, servicio arriba alrededor Y cuando está primero que todo Rápidamente Persi Mamani accionando Cuidado que se va Valverde ahora Vamos a ver, gol, 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 gol Gol ¡Gol de Juvenil Lupina! Llegó Jackner Valverde para incrustarle la valla de Joel Fabián. Y llegó el empate prácticamente con este golazo. Que no reaccionó rápidamente Sport Fabián. Sale con todo el representativo de Sport Fabián. Disparo. Atento Percy Mamani. Rechazando el esférico. Ahora la juega para Casasola. Sale Casasola medio sector. Bonita la entrega. Vamos a ver en qué concluye todo esto. Casasola frente al esférico. Quiere inspirado para poder ganar el partido. Vamos a ver en qué concluye. Disparo arriba. Estaba Mamani. Por poco lo sorprenden. Atención. Rechazada Fabián. Servicio arriba. No logra alcanzar Wilber. Mamani el esférico se pierde fuera del campo de juego para otra oportunidad. A medio sector. El servicio era justamente para Machaca. No logra alcanzar muy bien el esférico. La juega Casasola. El servicio va para Valverde. Gol, 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 gol. en que concluye es por Fabián el esférico se pierde fuera del campo de juego y finalmente concluye el partido concluye el partido con un marcador dos para Juvenil Lupina uno para es por Fabián atención atención que se anima sale el representativo de es por Fabián